En el nombre de nuestra presencia yo soy, enviamos océanos de gratitud y amor al amado reino elemental, por el gran confort, belleza y suministro abundante a través del santo ser crístico dentro de nuestro corazón y dentro de los corazones de toda la humanidad que tú traes a nuestros mundos. Amados Helios y Vesta, a las Salamandras del Fuego, a las Salamandrinas, a los amados Thor y Aries y los Silfos y Silfides del Aire, a los amados Neptuno y Lunara y a las Ondas y Ondinas del Agua, a los amados Pellier y Virgo, a los Niomos y Niominas de la Tierra, amada Deva Concordia y su Corte, amada Clovo, Observadora Silenciosa, nosotros somos, invocando su asistencia cósmica y ayuda amorosa, los convocamos a ustedes, amado gran señor Lemuel y a todos tus poderosos de Barrajas, en el monte Kociusco, para que carguen, carguen, carguen su poder equilibrador dentro de todos los seres del reino de la naturaleza, para que así todos nosotros podamos estar en armonía y en paz dentro de su gran llama equilibradora de vida. Amado señor Zeus, te amamos y bendecimos por el gran servicio que prestas a la humanidad en el entrenamiento del bendito reino elemental, para que puedan trabajar amorosa y alegremente de nuevo con nosotros. Amada Virgo, querida Madre Tierra, te amamos por tu amable hospitalidad durante todas las eras, que toda la humanidad tenga reverencia por la sustancia elemental que comprende tu vestidura, caminando sobre las alas del amor, para que cada una de nuestras pisadas pueda dejar una huella de luz que irradia a los queridos elementales y retorne a esta querida tierra a la orbe brillante que una vez conoció. Nosotros somos equilibrando todo lo erróneo e imperfecto en la perfecta luz de Dios, que es siempre victoriosa. Somos la salud, la sanación de todo el reino elemental. Nosotros somos amando y sirviendo a todo el reino elemental para elevar la tierra a un estado de amor, de luz y de voluntad perfecta manifestada. Así está hecho, como el más sagrado nombre de Dios que somos. Amén. 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 Gracias Padre. Amén.